No deben preocuparse por mí. Me siento increíble. Fabuloso. ¡Por favor! Yo soy... ¡Espanto! ¡Pero qué demonios! ¡Wow! ¡Ay, no me... Magus. Ah, sí. Esta es cuando esa cosa malvada consume al dios dorado e intenta destruir la galaxia. Y probablemente lo que... ¿Por qué siento que la mantiloca está en mi cabeza? De hecho, estoy en la mente de todos. Así, Magus nos enterará de su fabuloso plan. ¿Y cuál es? Ah, no. Es mejor no revelarlo. Él, yo y el destino somos tres. Y todos vamos a morir. Mi forma final. La nueva norma. Ya recuerdo. Cuando esta cosa nos atacó a mi madre y a mí, temía la gema del infinito. Sí, yo también advertí que le tenía miedo. ¡Ay, sí! ¡La gema ancestral! ¡Una de las seis! ¡Es la única lo suficientemente fuerte para contener el alma todopoderosa de Magus! ¿Entonces solo tenemos que hacer que se acerque y lanzarle una piedra mágica? ¡Exacto! Pequeños, ruidosos, molestos espurios. ¿Qué están tramando? Mantis, ¿cómo atraemos al Magus enorme? Es hora de arrodillarse ante el nuevo ideal. Hay que hacer mejor, guardianes. No, no ser amigables. Ella se refiere a irritar a los demás. Bueno, si alguien puede irritar a un dios... Somos nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, arrodíllense ante su dios! ¡Bien mejor que yo para predecir lo que depara el porvenir! ¡Dar solo sus almas a cambio de todo! ¡Están en mi realidad ahora! ¡Arrodíllense! ¿Qué, no vamos a hacer nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Le estás aplaudiendo? Sí aplaudo, pero con ironía. ¿Y él sabe qué es con ironía? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Aplaudan más fuerte a su dios! Nope. No concedes más que mentiras y falsas promesas. ¡Y eres de lo peor! ¿Entonces por qué aplauden? Porque nos burlamos de ti, idiota. ¿Qué cosa? ¡Dije! ¡Arrodíllense! ¡No! ¡Lleva! ¿Estás bromeando? ¡Atrás! ¡Yo me ocupo! ¡Nikki, ¿eh? ¡Sal de ahí! ¡Confían en mí! ¡Sí! ¡Este! ¡Este es el camino!